¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Rita Lario! ¡Feliz cumpleaños Rita! ¡Ya queremos pastel! ¡Ya queremos pastel! ¡Aunque sea un pedacito! ¡Pero ya queremos pastel! ¡Y Coca-Cola también! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños Rita Lario! ¡Tómale ahí el video al pastel de acá! ¡Bueno, parte el pedacito pastel! ¡No, pero le voy a tomar fotos antes de partirlo! ¡Ah! ¡Le voy a tomar fotos! ¡Ok! ¿Entonces cómo hacer? ¡Corta el video! ¡Ok! ¡Lo traigo! ¡Pero tómale bien ahí! ¡Que mira el pastel! ¡Tí! ¡Eh! ¡I love you too! ¡I love you too! ¡My wife! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho mi esposa! ¡Feliz cumpleaños! ¡No! ¡Yeah! ¡Qué bonito queque! ¡Suscríbete! ¡Te quiero mucho! ¡Eh! ¡Me daño a poquito! ¡Ay lo these! ¡Oh this! ¡Qué bonito! ¡ Owen! ¡To şekilde! ¡Ey toco! ¡Hey! Gracias por ver el video.